Si yo fuera millonario, por un día todos los gastaría con la gente mía Botella pa' todo el barrio, una rumba entre pan y familia, la juca encendía Si yo fuera millonario le diría a mi mamá, venga conozca la casa que le voy a regalar No esté trayendo nada si yo le voy a comprar, porque usted merece todo lo que pienso y mucho más También con placería la que me aguantó bastante, con ese carro del año tan bonito y elegante A la gente del barrio, una fiestota a los gigantes, si viene la policía, caje biel y que se chante Que disfruten conmigo los que hicieron compañía, yo que no tenía nada pero en mi siempre creían Arriba iremos todo eso a diario me decían, y si no fuera por ellos nada de esto contaría Si yo fuera millonario, por un día todos los gastaría con la gente mía Botella pa' todo el barrio, una rumba entre pan y familia, la juca encendía Musicalmente en el área